Vecinos de la calle 14 con Carreras 28 y Avenida Los Abogados denuncian una serie de baches en el asfaltado, lo que genera un problema para los vehículos y las personas que transitan por el lugar. Adicional a ello, también han hecho una serie de denuncias respecto a los servicios públicos. Estamos presentando una situación bien crítica en esta cuadra con los huecos que hay en la calle. Todos los días están más profundos, cada vez que los carros pasan levantan demasiado polvo. Por aquí viven, la mayoría de los que vivimos somos personas ya de la tercera edad, con problemas respiratorios, esas cosas, y no ha sido posible que nos arreglen esta situación. También estamos presentando la problemática de la basura al frente del Liceo Mario Briseño, que la gente pues viene y coloca la basura allí y eso, aunque el aseo pasa, pues es un problema, porque se ve feo el liceo que en estos momentos se ve también bastante abandonado. ¿La iluminación cómo está? Con la iluminación sí hemos, gracias a Dios, hemos tenido buenas respuestas. Estamos bien con lo de la iluminación. Todavía faltan algunas, pero sí estamos, con eso estamos bastante mejor con relación a los huecos. La problemática grave, grave que tenemos es la de los huecos. Los vecinos esperan que esta denuncia sea tomada en cuenta y les puedan solucionar la problemática lo más pronto posible. Mi reporto para ustedes es Rubén Conde, en la cámara de Johnny Silva, para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.